Han pasado 80 años, pero los horrores del pasado siguen presentes. La canciller alemana Angela Merkel asiste a los actos conmemorativos en la sinagoga más grande de Berlín. Hay en Alemania nuevamente una vida judía floreciente. Un regalo inesperado tras la ruptura de la civilización con el holocausto. Pero al mismo tiempo, estamos viendo un preocupante antisemitismo que amenaza la vida de los judíos en nuestro país y en otros lugares del mundo, que se creían seguros. Ese antisemitismo se manifiesta cada vez más abiertamente, tanto en Internet como en la vida pública en general. Estos actos antisemitas son un angustioso recordatorio de lo ocurrido hace 80 años. En la noche del 9 de noviembre de 1938, los nazis desataron una ola de violencia contra los judíos. En toda Alemania, miles de sinagogas, tiendas y negocios judíos fueron saqueados y quemados. Unos 100 judíos fueron asesinados, 20.000 fueron enviados a campos de concentración. Pero el 9 de noviembre es también el aniversario de otros dos hechos relevantes en la historia de Alemania. Cien años atrás, en los días finales de la Primera Guerra Mundial, el político socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó una nueva república alemana desde una ventana del Reichstag. Y en 1989, manifestaciones prodemocráticas en la Alemania del Este condujeron a la caída del muro, lo que más adelante conllevó a la reunificación del país. Tres fechas de gran importancia para Alemania. El presidente Frank-Walter Steinmeier se pregunta si los alemanes han aprendido de la historia. Con nuestras acciones debemos demostrar que nosotros, los alemanes, verdaderamente aprendimos, que realmente nos hemos vuelto vigilantes de cara a nuestra historia. Debemos actuar donde quiera que se viole la dignidad de los demás. Debemos actuar cuando un discurso de odio se propaga. No podemos permitir que algunos vuelvan a decir que hablan en nombre del verdadero pueblo, mientras excluyen a otros. Palabras que llegan mientras voces extremistas se levantan a lo largo del país y cuando el Partido Populista de Derecha Alternativa para Alemania entra por primera vez en el Bundestag.